Llegó al mes de diciembre. ¿Qué temita? Lo hablábamos hoy, arranca el programa. Es verdad, para muchos es motivo de ansiedad, depresión, estrés. ¿En serio? Para sobrellevarlo de la mejor manera, recibimos a la psicóloga Sabina Alcarrazo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sabina? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué hay de cierto en esto? Que las fiestas... ¡Ay, qué lindas las fiestas! Pero nos ponen en un momento, nos ponen... ¿Puede ser que, como para empezar, no? Es como esa sensación o eso que se instala de que se termina algo como que tenemos que correr contra el reloj. Cuando en realidad nos vamos a levantar el primero de enero, va a seguir siendo todo igual, ¿no? Exacto. Eso que acabas de decir es clave y es lo que trabajo habitualmente en psicoterapia, eso, ¿no? En realidad, del 31 al primero, ¿qué es lo que radicalmente nos va a cambiar? Que si lo analizamos, lógicamente, obviamente que no. No va a suceder nada tan radical. Pero ¿qué es lo que ocurre? Claro, el tiempo sentimos esto, ¿no? Todo lo que no hicimos, todos los objetivos o las metas que no pudimos alcanzar es como que las queremos compactar ahora, noviembre-diciembre, ¿no? También hay otro elemento importante que es el clima, ¿no? Tenemos mayor luz solar, eso nos activa más la serotonina, estamos como más motivados, con más energía, pero lo que nos falta es tiempo. Tiempo real para realizar todo lo que no hicimos el resto del año. Entonces, eso también es época de balance, ¿no? De reflexión, de balance personal, de balance familiar, a nivel profesional, laboral. Entonces, bueno, es como una fecha que naturalmente nos moviliza. Claro. Creo que la... Además es el encuentro, muchas veces, familiar y a veces no está completa la familia, ya hay ausencias, digo, también esa división, dónde pasás, dónde estás, con quién, cuántos van. Exacto. Empieza a dividirse cada vez más la familia, se empieza a agrandar y empieza cada uno a tener su lugar de encuentro. Exacto. Es movilizante emocionalmente desde este lugar, como traía. No por las ausencias. Todo el mundo muy sensible, ¿no? Es como que... Sentís como que con mínima cosa explota todo. Sí, viste que lo ves en todo, lo ves en el tránsito, lo ves en cada uno en su actividad, en los vínculos. También tenemos mucha presión, no sé cómo lo viven ustedes, ¿no? Pero muchas reuniones sociales, muchos compromisos. Claro, no, pero aparte ya venís festejando y celebrando, ¿no? Desde los primeros días de diciembre, con despedida, despedida. Cuando llega ese momento decís, uy, tengo que armar todo esto todavía. Y la fiesta de fin de año y los disfraces y no sé cuándo. Eso, y comprar los regalos y si te toca ser la anfitriona de tu casa y organizar y recibir. Bueno, todo eso, obviamente, que se va acumulando a nivel emocional, a nivel psíquico y tenemos que lograr un equilibrio para sobrevivir. ¿Y cómo se logra ese equilibrio también con los más chicos de la familia, con los niños? También, eso tenemos que ir regulándolo mucho porque el niño tiende a estar ansioso, ¿no? Por esto de los regalos, dependiendo de la edad más o menos, ¿no? Pero es una época para ellos que lo que más los moviliza es esto, la reunión familiar y aparte de los regalos. Entonces, ir acompasando con ellos, bueno, todavía falta, vamos a terminar las clases, vamos a finalizar el curso, después, ¿no? Irlos como llevando, porque ellos también se suman a este estrés colectivo, por así decirlo. ¿Y los adultos cómo podemos equilibrar este momento? Bueno, tenemos algunas herramientas bastante concretas. Por ejemplo, algo que es muy interesante de hacer es elaborar una lista de puño y letra, ¿no? Que es mejor que hacerlo tipeando en el celular o en una computadora, porque activamos cerebralmente otras zonas de la concentración, de la atención. Vamos elaborando una lista de lo que serían nuestros objetivos de aquí al 31. Objetivos concretos, realizables, medibles. Y ahí colocamos todo, ¿no? La compra de los regalos, la organización de las fiestas, si tenemos niños, la fiesta de fin de curso, todo lo que es compromisos laborales formales, compromisos sociales. Y ahí lo que podemos hacer es seleccionar y decir, bueno, qué es urgente y qué es importante. Y ahí empezamos a organizar, o sea, organizamos desde el pensamiento, sacamos esa información que nos preocupa, que está ahí como latente, la plasmamos en un papel y vamos a la acción. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestro tiempo, desde nuestra rutina en concreto? Y siendo conscientes con esa lista, ¿no? O sea, regulando la autoexigencia, viendo que esa lista sea posible de realizar. Eso por un lado. Después también en esa lista lo que podemos seleccionar es qué podemos delegar. Porque de repente hay cosas que podemos delegar en la dinámica familiar, en lo profesional, en lo laboral. Y no lo estamos visualizando, porque lo tenemos todo a nivel de pensamiento. O sea, decir que bajarlo a tierra te ayuda a organizarte y a ver cómo otras posibilidades. Te ayuda, o capaz que te ayuda también a decir, bueno, con todo esto es imposible. Exacto. Y ahí por eso yo decía, viste lo urgente de lo importante y ve realmente con qué puedo cumplir. Y algo importante también en esto, chicos, es ver qué disfruto yo, ¿no? Con qué conecto realmente. Porque de repente tengo un montón de reuniones sociales que digo, bueno, esto cuánto me acuerda. De verdad quiero ir, claro. Vos más que nada muchas veces por compromiso, por no quedar mal y... Exacto. Y no la estás pasando bien. Que me parece que no está bueno y que queda como por lo bajo, ¿no? Es que mucha gente está sola o no tiene como ese ideal de familia o ese ideal que vemos como que el marketing te quiere vender o las películas de Navidad. ¿Cómo sobrellevar también cuando, bueno, uno de repente no tiene una realidad eso, ¿no? Y la pasa mal o se pone triste o se pone para adentro o está, no sé, pasando un momento difícil. Exacto. Son fechas que llevan a esta reflexión naturalmente, ¿no? Entonces tenemos que saber que cada uno cuenta con su realidad. Y esto, como decías, Lucía, es un estereotipo como tantos que nos venden a nivel comercial. Y, bueno, no todos obviamente tienen esta realidad de una familia tan grande, tan numerosa, que todo sea tan armónico, ¿no? Si vamos a la vida real, no es tan... La minoría, seguramente. Es la minoría, ¿no? Entonces ya en el consultorio se empieza a notar esto de, bueno, uy, ¿con quién paso? Esto me genera estrés porque mi familia no tiene contacto con la otra familia o si lo junto se genera conflicto. Entonces la realidad es que esto es un estereotipo comercial y, bueno, trabajarlo y verlo desde ese lugar también, ¿no? Con la persona, con el paciente, cada uno en su casa y tratar de disfrutar y de ser felices a pesar de cada situación, ¿no? Porque la felicidad es algo interno. Eso es lo que tenemos que también ir incorporando psíquicamente, que no importa tanto cuántos tenemos alrededor. Empezar a ser feliz. Empezar a hacerte feliz para poder. Empezar a quererte, empezar a contactarte contigo. Y capaz que eso significa decir no voy a ir a esta reunión. Seguramente. Y me voy a quedar en mi casa o no voy a hacer otra cosa. Y eso después te termina generando también un conflicto, ¿no? Bueno, pero capaz que es mejor que... Ah, pero no viniste, empieza la recriminación. Claro, pero ahí, bueno... Fuiste acá y allá no viniste. Lo que pasa, yo sé que no es fácil, pero ahí me parece que tenés que ver cuál más grande es el conflicto. El que podés tener después o el que tenés vos en ese momento. De no respetar lo que querés. Exacto, exacto. A veces viste que uno toma... Fácil, ¿eh? A veces uno toma acciones para evitarse un problema y bueno, y después termina siendo peor. Después de cierta edad me parece que todo bien, pero hay que enfrentar lo que uno de verdad tiene que ver. Sí, sí. La invitación es esa. Exactamente. Es como dice Lucía. La invitación es a también estar en armonía primero contigo mismo y comulgar y hacer lo que realmente te genera disfrute, te genera placer. Porque si no, en realidad es algo que estamos haciendo, por el que dirán. Y acá es algo importante, otra orientación importante, el aprender a decir que no sin culpa. Porque muchas veces es hay, pero si digo que no... Qué difícil, Vale. El no como una necesidad y no como una negativa. Exacto. Como poner el límite. Yo no sé si está de acuerdo. Como la apuesta del límite. No somos generaciones más culposas. No sé si las nuevas generaciones son tan culposas como nosotros. No, no, exacto. No, porque tienen mucho menos compromiso, me parece, las nuevas generaciones. Se lo toma distinto también, conceptualmente. Pero cuando digo menos compromiso, es para afrontar todo desde lo laboral, lo familiar, capaz que no las amistades. Pero capaz que son más sanos. No, es que no digo que... No, no, es que no estoy diciendo que sea mejor o peor. Sí, también. Eso. Y este aparatito, es que no importa si es Navidad, Año Nuevo, si es el cumpleaños de 15, si es un casamiento, están en el mismo lugar o en diferentes lugares. No, no, Coco, pero me refiero a más tipo 20 y pico, así que en realidad capaz que si no tienen ganas de hacer algo no lo hacen y nosotros estás como la culpa de que no lo hiciste. Sí, generacionalmente ahí es distinto. Porque el concepto ese de compromiso, de responsabilidad, en general, en todos los ámbitos, es otro. Y sí son más fieles a lo que sienten, a lo que tienen ganas, a lo que realmente los hace felices. Sabina, ¿y qué pasa con aquellos que son parejas separadas, que tienen hijos y para resolver el tema de cuando llegan las fiestas, de para dónde van, para dónde... O sea, cómo llegar a un acuerdo, ¿no?, entre los adultos. Bueno, ahí la armonía entre esos papás es fundamental para que el niño no sienta que obviamente es como, ¿no?, ¿dónde paso? Es como ese paquetito que va y viene. Tenemos que evitar eso y darle como esa sensación de armonía. Y bueno, siempre digo que hay cuatro fiestas en realidad. Es el 24 y el 25, el 30 y el 31. Y ahí podemos hacer el puzzle que más nos convenga, que más nos resulte interesante. Hay que inturnarse, hacer un amanaque, este año, el año que viene, el otro. Y lo fundamental es ser frontales con ellos también en ese sentido, ¿no? Che, esta es la situación. Exacto. Hoy hablabas del clima, ¿no? Nosotros nos cae la fiesta en verano cuando todo... ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en el Norte de América cuando hay frío? ¿Cambia? ¿Es distinto? ¿Es diferente? Y acompasa un poco biológicamente porque ¿qué pasa? Ellos tienen frío, cerebralmente no están tan activados, no tienen tanta luz solar, tanto calor, la serotonina baja y eso acompasa el fin del año. Entonces están como bastante más equilibrados, digamos, hasta neurobiológicamente que nosotros. Nosotros tenemos que hacer un cierre de año, pero con calor, con mucho sol. Estamos ya, si ustedes empiezan a observar, estamos más activados, estamos más motivados, con más energía, con más ganas. Pero el calendario nos dice, acá se terminó. Claro. Entonces ahí a nosotros nos cuesta un poquito más ese movimiento psíquico, digamos, que en el hemisferio norte viene como todo muy lineal. Claro. Inclusive, mucho más programado, ¿no? Inclusive siguen trabajando, o sea, se toman unos días, 5 o 5, el primero. Ellos se toman esos días y creo que el 6, 7 de enero ya retoman, máximo el 10, muy distinta a la realidad nuestra. Claro. Que nosotros ya bajamos. Exacto, ya estamos en otra sintonía. Claro. Por eso quizás nos cuesta más. Sabina, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venís. Dale. Dale.